Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos ya una vez más a su canal de Hola Estudios TV. Les saluda su amiga Karen Duarte y estoy aquí para presentar nuestro siguiente estreno titulado El Preso de Michoacán. Es una producción de Jesús Mondragón para Hola Estudios TV con las actuaciones de Jorge Aldama, John Solís y Eliseo Flores. Espero que las disfrutes. Si no te has suscrito, suscríbete porque vienen muchos estrenos. Nos vemos en la próxima. El Preso de Michoacán y aquí unas blancas palomitas. Te voy a hacer ver tu suerte. Quiero un abogado. ¿No quieres una hermana también, cabrón? ¿Quieren saber sus derechos? Aquí se la van a pelar. Yo me voy a encargar que se pudran en la cárcel. Pues no tengo nada que hablar hasta que venga mi abogado. Bien, a chingar a su madre. El que sigue. ¿Qué? Tú eres el famoso fortino. Tienes muchos cargos. Así es. La vida ha sido muy injusta conmigo. Eso dicen todos cuando llegan. Ya lo que me pasa aquí es lo de menos. Bien y bien recomendado. Bienvenido al infierno. Pásale. ¿Qué onda, Vale? ¿Eres nuevo? Ni tanto. He estado en varias prisiones. ¿Por qué? Pues quién sabe en cuáles. Aquí con nosotros. ¿Quién es, cabrón? A lo menos que pagues tu protección. ¿Que pague protección yo? Así es. No, mis cabrones. Vayan a agarrar a otro pendejo. Porque conmigo se toparon con pared. ¿Cómo la ves? No, verás, muy cabrón. Pues ahí, dale. Ya se te siente tu muerte. No sabes lo que acabas de hacer. Esto no le va a gustar nada al padrino. Cuídate. Porque esos dos tipos son los consentidos del padrino. Pues el padrino y esos dos tipos me valen madre. Ten cuidado. Son muy traicioneros. Está bueno, compa. Gracias. Bienvenido a tu casa, cabrón. Te tenemos una sorpresita. ¿Sabes qué, cabrón? Ni se les ocurra tocarme porque les va a pesar. Aquí puedes entrar por lo que quieras. Menos por matar a un policía. Ese cabrón ya me tenía hasta la madre. Siempre me tenía amenazado. Tal vez tengas razón. Pero nosotros nos pagan por cumplir órdenes. Y esto viene de más arriba. Les pido un favor. ¿Por qué no me matan de una vez? Así de fácil. No se puede. Primero tienes que sufrir. ¡Jállale, cabrón! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, cabrón! ¡Suéltame, hijo de la chingada! ¡Se lo van a acabar, güey! ¡Ey! ¡Déjalo! Te van a arrepentir, cabrón. Te salvaste, hijo de la chingada. Vas a ver. Mira nada más como te dejaron, cabrón. Yo no sé por qué lo hizo, pero muchas gracias. Mira, no me agradezcas. Me dicen el padrino. Soy el que le da protección a todos los presos de aquí. Y vaya que la necesitas, ¿eh? Pero yo no tengo dinero para pagarle. No te preocupes. Aquí en la cárcel puedes hacer muchas cosas. Hay muchos trabajos. Consíguete uno. Y me pagas una cuota. ¿Qué te parece? Bueno, siendo así, no le digo que no. Pero tampoco le aseguro nada. Mira, piénsalo. Anda. Te puedes ir. Pero eso sí. Siempre anda donde yo te pueda ver. No voy a hacer que te metan otra putiza. Muchas gracias. Padrino, necesitamos hablar con usted. ¿Y de qué? ¿Todo bien? Acaba de entrar un cabrón. Le pedimos la cuota. Y nos mandó la chingada. Me imagino. Y también los madrío. Si sean estúpidos. ¿De quién se trata? Se llama Samuel. Y ha estado varias veces preso. Y ya está curtido el güey. Bueno, siendo así, hay que darle un trato especial. Está bien, padrino. Como usted mande. No se preocupen. Yo me encargo de él personalmente. Bueno, hablando de novatos, acaba de entrar un tierno. Quiero que le hagan la vida imposible. A ese sí le podemos bajar una buena lana. Así es. No le quitan los ojos de encima. Que agarre confianza. Él mismo va a venir a pedirme protección. Ese déjelo de nuestra cuenta. A propósito de clientes, hoy es día de paga. Más tarde los vemos. Ya llegó tu hora, cabrón. ¿Qué? ¿No les bastó la madriza que les puse? Pues será lo que sea. Pero esta vez, hasta aquí llegaste. No estás solo, cabrones. Ustedes no se metan en esto, porque les va a pesar cabrones. Guárdate tus amenazas, cabrón. Si quieres, de una vez nos partemos la madre. Por esta vez ustedes ganan, cabrones. Pero luego nos vemos. Órale pues cuando quieras, cabrón. Vámonos. Un par de culeros. ¿Qué hay, padrino? ¿Descansando? Pues ya ven. La vagina es duro difícil el día de hoy. ¿Cómo eres cínico? Ya sé que pones a trabajar a tu gente. Pues ni tanto. Están comprando su protección. ¿Protegerlo desde quién? ¿De ti? La mayor parte de esa lana te la doy a ti, que no se te olvide. ¿Qué hagas lo que viene? Necesito que le partan a la madre a los custodios a uno nuevo. Ya me imagino de quién me estás hablando. Hoy no dejaste que lo marearan. Pero tengo órdenes que le partan a su madre. Bueno, bueno. Primero déjame que le saque algo de lana. Y ya después haces lo que se te hinche la gana. Va a estar cabrón. Mató al compadre, el director del penal. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ni tú, ni yo. Dejamos que le pongan sus madrizes de vez en cuando. Y así yo lo protejo. Más lana para ti. Está bien. Pero sácale buen billete. ¿Cuenta con eso? Entonces, ¿qué, mi jefe? Chingate una copita. Otro día paso a saludarlo con más calma. Por cierto, ¿qué pasó con las muchachas que le pedí? Porque mire, ella ya me está divertando. Esta semana no se puede. Tenemos los derechos humanos. Bueno, pues está bueno. Ya digo. Nos volvemos a encontrar, pero ahora en la cárcel. ¿Se puede saber qué carajos hacen aquí? Ya sabes, Sammy, o todos coludos, o todos rabones. Ya sabes, carnal, no te podemos dejar solo. Ya sabes, en las buenas y las malas, pero juntos. Y llegamos a tiempo, si no te ponen parejo. Planeamos un robo para dejarnos agarrar y estar contigo. Qué cabrones. No podía esperar menos de ustedes. Aquí juntos, carnal. A ver quién chingados nos toca. La cara de pendejos que pusieron cuando nos vieron llegar los cabrones. Hay que estar siempre juntos, si no nos van a chingar de uno por uno. Tienes toda la razón. Hay que cuidarnos las espaldas. De hecho, hay que ser guardias. No nos podemos quedar dormidos, todos al mismo tiempo. Voy a tener que hablar con el jefe. Junto al padrino. O nos respetamos. O nos damos en la madre de una buena vez. Bueno, pues vámonos a descansar. ¿Quién empieza la guardia? Yo mero. No por nada, me dicen el ojo. Pues mantéennos bien abiertos. No nos vayan a madrugar estos cabrones. Yo sigo después del ojo. Así es de que, a dormir. Bueno, pues qué esperamos. Vamos a nuestro dormitorio. Venga, date las buenas noches, amigo. Qué poca madre. Pinche comandante. Después de que me hizo la vida de cuadritos, todavía de muerto me sigue chingando. Nunca debes de matarlo. ¿Y qué querías? ¿Que dejara que me estuviera chingando toda la vida? Tú mismo cavaste tu propia tumba, cabrón. Maldito sistema. Ustedes defienden más a los corruptos, a los ladrones, a la mierda. A la mierda te vas a ir tú, cabrón. Ahí está el mentado padrino. Voy a hablar con él. Nosotros de aquí te vemos. No voy a hacer que te queden a joder. No más que se atrevan. Si les damos en la madre de una vez. Además que esos cochos no son de Michoacán. Estamos en nuestra tierra. No nos vamos a dejar. Eso a huevo, mi compa. Pero no hay que adelantarnos. Seguramente van a querer hacer las paces con nosotros. Saben perfectamente bien quiénes somos. ¡Párate, cabrón! Que aquí no vienes de vacaciones. Y hay mucho que limpiar. ¡A limpiar los baños, hijo de la chingada! ¡Vale! Acaba de llegar la droga. Necesito que la distribuya. Pero antes que eso, quiero que les cobren a todos los que deben. Si no pagan, no les damos nada. Pues como marca el manual, padrino. Ese, pifas. Yo le doy mucho dinero. Pero como es el consentido, ¿qué hacemos? Qué consentido ni qué nada. Además, si no pagan, no le den nada. Por cierto, vayan y tenen una madriza. Como usted mande, padrino. Cuando a ese güey le llega la lana, hasta nos da propina. Pues sí, ya nos agarró la medida. De ahora en adelante, no se le fía absolutamente a nadie. Ya ven lo que le pasó a Lolo. Lo pagó y lo mataron. ¿Les quedó claro? Los custodios nomás piden y no preguntan cuánto es. Y son los que más le ponen y se la paja en drogado todo el día. Voy a hablar con el jefe del penal. Le voy a decir que le voy a descontar todo lo que se mete en sus angelitos. Pues qué quieren, muchachos. Así es el sistema en México. Pero eso, eso nos beneficia. ¿Buenas? Pues no tiene nada de buena. Llegale, cabrón. Bájale de huevos, que no vengo a hablar contigo. Quiero hablar con tu patrón. Pues el patrón. No creo que quiera hablar con cualquiera. Espérense. Tal vez aquí mi compañero quiere venirse a disculpar o a pagarnos la cuota. ¿O no es así? No, precisamente. Me gustaría hablar a solos contigo. Está bueno. Lleguenle, muchachos. Vayan a hacer lo que les dije. ¿Te dirás? Queramos o no. Vivimos bajo el mismo techo. ¿Y queremos llevar la fiesta en paz? Llevar la fiesta en paz. Los problemas ya los tienes. Te metiste con el menos indicado. Veniste a meterte en mi territorio. A pasarte de lanza. Déjame decirte que las reglas las pongo yo. Y nosotros no vamos a permitir sus reglas. Y menos de gente que no es de Michoacán. Michoacán es de los michoacanos. Así es que con nosotros se va a chingar. Mira, reconozco que tienes muchos huevos. Pero déjame decirte que yo tengo a las autoridades del lado mío. Así que conmigo te chingas. Eso lo vamos a ver. Si no quieres llevar la fiesta en paz, atente a las consecuencias. Mira, mira, mira. No vengas aquí a intimidarme. Tú estás mal. Déjame decirte una cosa. A partir de este momento eres hombre muerto. Eso está por verse. También hay que acordarse a tu medida. Y yo me voy a dar el gusto de detenderte ahí. Pues ya veremos quién mata a quién. ¿Qué pasó? ¿Ya llegó mi medicina? Por supuesto. En esta cárcel vienes loco drogado. No tan deprisa. Ya nos debes mucho dinero. Por eso no se preocupen. Ya saben que yo sí me pongo a mano. Tenemos órdenes de no darte nada hasta que pagues. ¿Qué pasó? No se preocupen. Además yo tengo créditos con el padrino. Tenías mi compa. El padrino nos dijo que pagaras. No sean cabrones. No aguanto más. Tengo mucha ansiedad. Pues te vas a tener que aguantar. ¿Vas a pagar o qué pedo? No eres el único cliente. Ya estamos perdiendo mucho tiempo. Ya saben que les voy a pagar. Aguántenme. Les voy a pagar el doble. No podemos. Es más, si no pagas, te vamos a dar una calentadita. ¿Cómo estás, Sammy? ¿Cómo quieres que esté? ¿De la fregada? Nomás entrando y ya traigo broncas con los que controlan aquí. Ya hablé con el abogado. Y la verdad, está bien cabrón. El juez no te acepta ninguna fianza. ¿Algo se puede hacer? ¿Busca a otro abogado? Ya le di el dinero que me pidió. Dijo que va a sobornar al magistrado. Y con la orden de él, el juez tiene que acceder. Bueno, y dime. ¿Cómo está mi familia? Ya te imaginarás. Están pasando muy mal. Te los encargo mucho, Pollo. Yo como quiera aquí aguanto. Pero a ellos, por favor, que no les vayan a hacer daño. No te preocupes. Yo voy a hacer todo lo posible por sacarte de aquí. Eso me queda claro, hermano. Y te lo agradezco. Déjame ver a quién veo. No, déjalo. Tienen compradas a las autoridades. Ya sabes cómo son los penales en México. Pura corrupción. Sí, así es. Ya ves que los secuestros, las drogas, todos se manejan desde aquí. Así es, hermano. Pero ¿qué le vamos a hacer? Lo único es que hay que tener aquí muchos huevos. Aguanta, Sammy. Muy pronto te voy a sacar de aquí. Bueno, ya me tengo que ir. Sí, no te preocupes. Y gracias por venir. Me haces mucha falta, hermano. ¿Qué pasó, Sammy? ¿Qué te dijo el Pollo? La tengo bien pelada. No tienen fianza. No te aguites, mi Sammy. Todos tienen un precio. Ni pedo. Este es el hotel más caro del mundo. Ofrece buenas lanas, Sammy. Y de seguro te sueltan. Con dinero baila el perro. Pero yo tenía un amigo que estaba peor que tú. Y lo soltaron. Pues entonces voy a tener que vender todo. Y ojalá no me vayan a fregar. No les tengo nada de confianza. Oye. ¿Y qué te dijo el padrino? No nos has dicho nada. No quiero ir a arreglar nada. Esto va a ser una guerra sin cuartel. Peor para ellos. Nos los vamos a joder. Hay que cuidarse más y no separarnos. Y seguir con las guardias. No nos vayan a venadear. ¿Para qué cuidarnos tanto? Mejor vamos a darles en la madre de una vez. Eso te lo por seguro. Pero hay que tener muchas precauciones. No podemos confiar en nadie. Más que nosotros mismos. ¿Qué es eso tan importante que me querías decir? Lo que pasa es que hay unos cuantos cuates nuevos aquí que me están chingando la madre. ¿Quiénes son? Es un tal Sammy. Está creando su propia banda. Lo peor de todo es que no quieren pagar cuota. ¿Cómo que no quieren pagar? Eso afecta mis intereses. Sí, ya sé. Y además, me está poniendo a todos los presos en contra de mí. Y si sucede así, puede suceder un motín. Eso no le va a gustar al director. ¿Qué quieres que haga? Que entretengas a tus guardias mientras yo le parto a su madre. ¿Sabe lo que me estás pidiendo? Dejarse en violencia el penal. Pues de alguna manera tiene que ver. Tal vez pueda suceder en el cambio de guardia. Está bien. Vamos a cuadrarlo. ¿Le parece mañana? Cuando sea cambio de guardia. ¿Qué onda mi compa? Traemos órdenes de darte en tu madre. Pues entre de cabrones. Que uno no se va a ir limpio. ¡Ven, darte cabrón! ¿Estás bien? Sí. Gracias, Sammy. Te debo una. Pero por mi culpa te metiste en problemas. No te preocupes. Problemas ya tenemos con estos cabrones. Así es que uno más, uno menos. No pasa nada. Gracias. Vámonos. ¿Y qué les pasó a ustedes? Por lo visto, no les fue nada bien. Padrino, se nos amontonaron. Sí, es lo que veo. Pero no se preocupen. Luego me encargo de ellos. ¿Qué me dicen del pifas? ¿Qué me dicen del pifas? Quería fiado y no le dimos nada. Y los demás, dando y pagando. Dando y pagando es bueno. Ya le dijimos al pifas, que si no paga, se lo va a cargar la chingada. No es tu forma de pensar. Para empezar, ya me tienes a la madre, pifas. Y en segunda, así no nos pierdan el respeto. Ya tenemos lo suficiente con aquellos pendejos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Pues lo que hacemos en estos casos, matarlos. Espero que no se tarde mucho. Ya se me cosen las habas por partirle su madre. Todo a su tiempo. En cuanto me dé luz verde, el jefe del penal. Usted ordene. Y pa' luego es tarde. Por lo pronto vamos haciendo cuentas. Necesito que me den la lana y la droga que sobró. No sobró nada. Ya lo estaban esperando. Bueno, pues en ese caso tendré que pedir más. No podemos desatender a nuestros clientes. Urge porque no quedó nada ni para nosotros. Eso que te lo crea el que no te conozca. Es difícil creer que estás aquí. Esto es peor que un infierno. A veces la vida es injusta. Y se ensaña con gente inocente como yo. También a veces me pregunto. ¿Estaré pagando por algo que hice en la otra vida? Puede ser. Yo la verdad... ...sí me gané el estar aquí. Aunque no soy tan malo. Tenemos un gobierno. Un sistema. Que hace cambiar a la gente. Vivimos en un país... ...corrupto. ...y lleno de injusticias. Te hago una pregunta, amigo. ¿Por qué estás aquí? Bueno... ...si no me lo quieres decir... ...yo te entiendo. Pues verás. ¡Verdad! ...y lleno de injusticia. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te metiste? Es que salí en la escuela y me fui a hacer un trabajo. ¿A quién le quieres ver la cara? A tu mamá le dijeron que no ha sido en toda una semana. ¿Para qué voy a la escuela? ¿De qué sirve? Los que tienen dinero nunca fueron a la escuela. Sí, pero esa gente se dedica a vender droga y siempre termina mal. Hazle caso a tu papá. Nosotros queremos que seas un hombre de bien. ¿Y de qué sirve? Yo no quiero ser pobre. Qué bueno que tengas aspiraciones, pero ese no es el camino. Si no vas a ir a la escuela, te pones a trabajar. Yo no mantengo huevones. Está bien papá, va a trabajar, pero no va a ser gato de nadie. Te entiendo hijo. Nosotros no tenemos dinero, pero vivimos con la frente en alto. ¿Qué vamos a hacer con Samuel? ¿Se quiere dedicar a lo malo? Pues cómo no, si los narcotraficantes, los secuestradores y los rateros son los héroes en el pueblo. Sí, ganan mucho dinero y hasta lo respeta la policía. Es lógico que la juventud quiera seguir esos pasos. Si la policía no les hace nada, al contrario, están con ellos. Lo voy a mandar a la capital. No quiero que mi hijo acabe mal. Me va a doler separarme de mi hijo, pero si no hay de otra, ni moro. Mañana mismo voy a la capital a informarme. Ya me voy a este pueblo. La capital me espera. ¿Estás loco? La tranquilidad de Tierra Caliente no la vas a encontrar en ningún lado cocho. Ya no aguanto a mis papás. No me gusta la escuela, ni tampoco voy a ser gato de nadie. Tú sabes lo que haces. Nomás cuídate. La capital es muy peligrosa. No te preocupes. Si te preguntan por mí, diles que fue la capital a triunfar. Ok, cocho. Gracias. ¿Quién eres de aquí? ¿De dónde saliste? Soy de Tierra Caliente ¿Tierra Caliente? Eso no existe Claro que existe, está en Michoacán Ese pueblo no existe en el mapa Ya me cayeron mal, ¿con quién va primero? Que es muy gallito, va con quien quieras Como quieras todos, se echa el montón Así son buenos, uno por uno Va conmigo, si me ganas te aceptamos Pues ya dijiste ¿Dónde se habrá metido ese chamaco? No sé, yo lo he buscado por todos lados y nada Yo fui a la policía y me dijeron que no pueden hacer nada Hasta después de 72 horas Que no le vaya a pasar nada a mi niño Bastante grande está el huevón y nomás nos meten puros problemas Me dijo su amigo el malacara que se fue a la capital Mañana salgo a Morelia a ver qué puedo hacer Se fue al Distrito Federal No, pues ahí va a estar difícil Yo no sé qué voy a hacer si le pasa algo a mi hijo Esa ciudad es muy peligrosa Lo único que nos queda es esperar y que Dios lo cuide Ganaste de la buena, te vamos a decir lo que hacemos Lo que sea no me rajo Pues verás, robamos lo que podemos Quieto cabrón, ¿qué estás haciendo? Está abriendo el carro a una señora, se olvidó una llave hasta adentro Oh sí, ¿y dónde está la señora? Fue a buscar a su marido allá adentro No digas pendejadas, este carro es mío cabrón Estás detenido No digas pendejadas, este carro es mío cabrón Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tu fuiste en mi vida No me digas que tú eres Sandra Sí, ¿por qué? ¿Te conozco? Claro, soy Samuel Íbamos a la misma escuela, pero yo nunca entraba Sí, ya me acordé, te escapaste de tu casa, ¿verdad? Sí, me fui dos años, pero ya estoy de regreso ¿Quieres que te invito en el lado? Sí, ¿por qué no? Son ahora tan distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste Querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma Y llevar en el alma Tanto orgullo Dime ¿Qué me diste prieta linda? Se fue a vivir conmigo Y un buen día su papá me dijo que me casara con ella La verdad me rajé Y me fui a vivir a California Ahí anduve de trabajo en trabajo Hasta que me metí al negocio de las trocas Patrón Le agradezco mucho que me haya sacado de la cárcel Nada más recuerda que yo quedé como responsable Y tenemos que seguir con el juicio Y si no regresa la corte, voy a perder todo No se preocupe patrón Usted sabe que estoy con usted Claro, por eso te saqué No quiero problemas ni averiguaciones Por el motivo que haya sido Gracias No me lo agradezcas Mejor ponte a trabajar que necesito recuperar mi dinero Usted dirá patrón, ¿por dónde empezamos? Te voy a dar 17 mil dólares para que venda la mercancía Muy bien patrón ¿Y en qué me voy? Llévate mi camioneta y ten mucho cuidado No se preocupe patrón Que esos cabrones no me vuelven a agarrar Sammy ¿Qué onda Sammy? ¿Qué milagro? ¿Cómo estás? He tenido muchos problemas Las cosas están bien difíciles acá en California Chingao Oye, pues ¿qué haces allá? Vente para Texas Pues yo creo que sí, pollo Tengo algo de dinero para aguantar En lo que contigo trabajo No te preocupes Mira, aquí vas a tener casa No te sobrará comida Pero pues pobremente aquí tienes Bueno, pues no se hable más del asunto Voy para allá Ok Jorge ¿Lisandro? ¿Jorge? ¿Lisandro? ¿Qué pasó patrón? ¿No han visto a Samuel? No patrón, pero seguro no tarda Me acaban de hablar que no he ido por la mercancía Pues eso sí que está raro Hace mucho que cayó Para mí que le dio miedo Y ya se largó Y voy a perder mi dinero Usted dirá ¿Qué hacemos patrón? Hay que encontrar a ese cabrón Acomodé el lugar ¿Qué onda carnal? Bienvenido a tu casa Tengo muchas ganas de verte Yo también mi pollo Pero pasa que tengo muchas cosas Que hablar contigo Bueno, esta es tu casa hermano Se ve que te ha ido muy bien mi pollo Pues Tú sabes, trabajando A propósito de trabajo ¿Qué pasó? ¿Ya me conseguiste algo? Oh sí Este Te acuerdas que te había platicado El cuñado te va a trabajar mañana Bueno, ¿y de qué se trata el trabajo? Es muy fácil Un trabajo Instalando alfombras Pues no sé mucho de eso Pero Pues ahí iré aprendiendo Claro que sí Pero cuéntame ¿Cómo te ha ido? A ti no te voy a mentir Me he metido en muchas broncas Me metieron a la cárcel Y por eso me vine para acá ¿A qué estás seguro? Siempre y cuando No te metas en problemas Por eso no te preocupes No me conocen Y saben que no me doy por mal servido Está bien patrón Como usted ordene Lo tengo que encontrar A mí no me va a ver la cara Se lo prometo que se lo voy a traer No me prometas nada Y tráemelo Música ¿Qué hago el acuñado? Bien Bienvenido Muchas gracias Oye ¿De qué se trata el trabajo este? Porque no tengo ni P idea Es muy fácil Solamente se trata de instalar carpetas No, pues así platicadito a toda madre ¿Verdad? ¿Y cómo le hago para instalarlas? Fácil Cualquier cosa que se les atore Pues nomás me avisas Y yo te ayudo Ahorita les voy a decir A los muchachos Que les carguen algo a la camioneta Para que vayan a instalarla Bueno Oye Pollo Y después del trabajo Y la carpeta Y todo lo que dice aquí el cuñado ¿Me podrías llevar con unas amiguitas Aquí tejanas Y tomarnos unas birongas? Nunca, nunca Te voy a quitar lo cabrón a ti ¿Quién sabe por qué? ¿Verdad? Entre más grande y más huevón Me pongo Más cabrón me hago Bueno pues Pues a trabajar, ¿no? Está bueno patrón Ahí estamos Seguro, cuídate Órale, ahí nos vemos Órale Así anduve unos meses Pero la verdad Yo ya estaba acostumbrado A ganar el dinero fácil Con sus compas Me invitaron a sus negocios A lo mío Ganar sin trabajar ¿Qué pasó con las camionetas Que van a llevar a México? ¿Ya están listas? Más que listas Remarcadas Y con títulos nuevos Pues que esperan Llévenselas Cuando estén del otro lado Me avisan Claro que sí De hecho yo tengo los carros Que vamos a traer cargados La ruta está lista No vamos a tener Ni un problema para pasarlos Espero que dure mucho esta racha Nos está yendo muy bien Así es patrón El que da Recibe Y usted es muy generoso Mientras ganemos bien Jalamos parejo ¿Y tú Sammy? ¿No dices nada? No patrón Yo nomás miro Escucho Estoy listo Pues que esperan Váyanse con cuidado Y no rebasen los límites de velocidad ¿Sabes qué mala cara? Creo que estamos desperdiciando los viajes ¿A qué te refieres? Estamos sacando buena ganancia Pues sí Pero podríamos ganar más Por ejemplo ¿Haciendo qué más? Es muy fácil De aquí a México Llevamos los carros robados Y de México a acá La droga ¿No se te hace suficiente? Claro que no Así como traemos droga de allá Podríamos llevar armas de aquí Y en vez de ganar un sueldo Podríamos ganar mucho más dinero Y con la venta de las armas Podríamos independizarnos No suena mal Pero está cabrón ¿Cabrón por qué? Es el mismo arriesgue En eso tienes razón ¿Cuándo empezamos? ¿Qué te parece en el próximo viaje? Hay que hablar con los demás A ver si jalan con nosotros El chilango tiene un amigo Que consigue armas en el mercado negro Pues esas son las buenas Y sin registros Además Más baratas Y sin impuestos Papá ¿Eso suena mejor? ¿Y luego qué pasó con Samuel? ¿No le gustó el trabajo o qué? Es pregunta o burla Tú sabes que a Samuel No le gusta trabajar ¿Para qué nos vamos a hacer tontos? Tienes razón Él está impuesto a lujos Riquezas La vida fácil Las viejas Así es Pollo ¿Y qué le vamos a hacer? Pues sí Todos los días trae un carro nuevo Un carro distinto Y por supuesto A mí se me hace que se está metiendo en drogas Eso sí está cabrón Ojalá que un día no te vaya a meter en problemas No creas Habés estado a punto de decirle que me invite Está loco Pollo Tú sabes que tarde o temprano Esto va a acabar mal Pues sí Pero Mientras dura Buenos carros Buenas viejas Buenas viejas Y eres importante Eso no te lo discuto Pero cuánto tiempo te va a durar Un año Dos años Tres Un día En esto no se sabe nada Si lo haces discreto Y sin alocarte Te puede durar toda la vida Es el problema Así empiezan todos Pero cuando ya lo tienen Quieren que todo el mundo se den cuenta Que tienen dinero Viejas Todo Conmigo sería diferente Eso dicen todos Pero terminan cagándola Y en esto solamente hay dos caminos La muerte O la cárcel Pero en fin Tú sabes lo que haces Te puede durar toda la vida Qué bonitas camionetas Cómo les suena el camino Bien Como verás Aristeo A estas camionetas Si les vas a sacar un buen billete Hay que darles una manita Pero Sí Están buenas las camionetas Ya tienes el mueble con la mercancía Claro Y con el clavo adentro Pues vamos viéndola Que se nos hace tarde Tranquilo Hay tiempo para todo ¿A poco no vamos a ir al desmadre? Qué desmadre ni qué nada Eso hay que dejarlo para después Zambi tiene razón Cuando no trabajemos Y nada nos comprometa Entonces sí Dejamos todo en el hotel Y nos vamos con las viejas Tarde se me hace para llegar Yo creo que eso Yo creo que eso lo vamos a dejar Para después Tengo algo muy importante Que decirles Pues de una vez Ahorita que estamos todos Lo que sea de coser Que se vaya remojando No coman ansias Que en el camino Se los digo Bueno Vamos por el carro Síganme Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¿Estás seguro que es el camino? Ya se me hizo muy lejos Sí Este es el camino Lo conozco muy bien Ojalá no nos estén poniendo un cuatro Porque ya valimos madre ¿Cómo crees? Los conozco muy bien Desde hace años No me gustaría que nos hicieran Una jalada de estas De cualquier manera Hay que estar alertas Por cualquier cosa Oye Hablándolo bien ¿Por qué no nos dices De qué querías hablar con nosotros? ¿Están de acuerdo Que nos arriesgamos mucho por nada? ¿Por nada? ¿Ganamos mucho dinero? ¡Bastante bien! No es suficiente Para lo que nos arriesgamos Por lo que veo Ya estás enterado Sí En el camino me lo propuso Y no se me hace mala idea Hombre Ya suéltala ¿Para qué tanto pinche rodeo? Pues verán Podemos traer las camionetas a México Pero con armas Así podemos ganar mucho dinero Es el mismo arriesgue Y de esa manera Nos independizamos Y hacemos nuestro propio negocio ¿Cómo la ven? Suena bien Como quiera Nosotros somos los que nos robamos las trocas Yo tengo amigos Que venden armas en el mercado negro Y las dan baratas Yo tengo amigos Que nos abren los caminos Nos hurten la droga Para llevar para el otro lado Eso está bien Pero la verdad Nosotros no necesitamos de nadie Nosotros podemos Y las ganancias las repartimos en partes iguales Y así cada quien hace lo que le corresponda Y tú, aparte de la idea ¿Qué más vas a hacer? Planear Organizar En otras palabras La cabeza aquí soy yo La cabeza aquí soy yo Y las ganancias las repartimos en partes iguales Que puedo dar la cabeza No sean más Y las ganancias las repartimos en partes iguales Y las ganancias las repartimos en partes iguales Y las ganancias las repartimos en partes iguales Ya te digo, Pollo, esta es la única manera de salir de jodido. Bueno, tú sabes lo que haces, pero tú sabes que este no es el camino. Sí, carajo, pero tú sabes que yo no sé hacer otra cosa. Tú serías mi hombre de confianza. Tú sabes, carnal, que yo por ti hago lo que me pidas. Pero sabes bien que en este país no se andan con mamadas. Me queda claro, pero yo no te metería en ningún problema. Tú solamente serías el administrador. Creo que de todos modos no te voy a hacer cambiar de opinión. Así que qué mejor yo que esté ahí para cuidarte. Sabía que no me fallarías. Ellos van a hacer los viajes. Yo tengo los contactos y tú administras la lana. Ya dijiste, Sammy, pero primero hay que buscar dónde poner un lote de autos. De esa manera trabajamos conforme la ley y disfrazamos el negocio. Eso mero, Sammy, pero cuando cargamos las trocas, tiene que ser de noche. No podemos levantar sospechas. ¿Ya ves por qué te quise invitar? Juntos vamos a aprender lumbre. Vamos por los muchachos. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo van? Todo bien. ¿Ya está lista la camioneta? Ya está lista. Va a estar muy cabrón para que los encuentren. Salimos en la madrugada. Ya nos están esperando con la droga. Es pura calidad. ¿Y el pollo nos va a acompañar? Él está con nosotros, pero se va a encargar de limpiar y administrar el negocio. Muy buena idea. En eso no habíamos pensado. Pues bienvenido, pollo. Pues gracias a todos. Pues ahora sí ya estamos completos. Nadie nos va a parar. Bien, pues ya estamos. Me avisan cuando estén en México. ¿Cómo ves, mi pollo? Buenas viejas, ¿verdad? Buenísimas, diría yo. Voy a buscar a Samantha. Siéntate por ahí. Te voy a mandar un regalito. ¿Cómo estás, Samantha? Bien, Sammy. Tengo tu encargo. Ah, qué bueno. Y necesito más. A eso vengo, mi vida. Oye, pero antes quiero pedirte un gran favor. Quiero que le lleves una buena vieja a mi hermano. Ahorita se la llevo. Sí. Oye, y por cierto, Lino, ¿dónde está? En el baño. Vendiendo. Como debe de ser, ¿verdad? Ah, qué buen negocito. Nos está yendo muy bien. Bendice a Dios. Bueno, pues voy a buscarlo. Por favor, llévala a mi hermano. La mejor que estés. Igual de buenota que tú. Ahorita que consigo. La mejor de la tribu. Rosolino, ¿cómo vas? Ya sabes, como siempre. Me imagino que te ves más. Te imaginas perfectamente bien. Pero primero hay que hacer cuentas, ¿no? Claro que sí. ¿Cuándo te he fallado? Nunca. Eso quiere decir que valoras tu vida. Bueno, pues vamos. Buenos días, mi pollo. ¿Qué? ¿Cómo te trataron las viejas? Pues bien, de maravilla. Gracias. Y eso no es nada. Ya te irás dando cuenta cómo la vamos a pasar. Para que me entiendas, vamos a tener el mundo a nuestros pies. Pues sí, me gusta la idea, pero entre menos riesgos tengas, menos riesgos tienes que te investiguen. Ay, ya vas a empezar de aguafiestas. Pero eso no decías nada ayer, ¿verdad? Las viejonas aquí sentadas, ahí sí te la estabas pasando bien. Pues sí, pero todo con medida. Ah, bien, tienes razón. En fin, tú eres el administrador, ¿no? ¿Sabes? Voy a hablarle a Tony. Hace mucho que no se reporta conmigo. Qué bueno que me llamas, Sammy. Estaba a punto de marcarte yo. ¿Qué pasó, Tony? ¿Por qué no te has reportado? Pues verás, Sammy. Me robaron la mercancía y no tengo cómo pagarte. Mira, tú sabes que son los riesgos del negocio. A ver cómo le haces, pero yo necesito mi dinero. Sí, Sammy, me queda muy claro. Pero tú sabes que juntar 30 mil dólares no es cosa fácil. Mira, para que veas que no tengo ningún problema contigo y te tengo confianza, veme pagando y te suelto más mercancía para que te alivianes. Gracias, Sammy. Tú sabes que yo no voy a quedarte mal. Eso espero, Tony. Está bueno. Estabas hablando con Sammy, ¿verdad? ¿Qué dice ese güey? Que quiere su dinero. ¿Sabes lo que me sorprendió? Es que ni se molestó, ni me amenazó. Ese puto. Sí que no cambia. Y tú que no te das cuenta que te está usando. Pero no hay bien. No es tu pedo. No es así. Es más, mira, él se comprometió a darme más mercancía para que me aliviane. Oye, qué bondadoso me salió ese cabrón ahora. No te das cuenta que él quiere que tú te endeudes. Más y más y más, hasta que no puedas salir de la tole de deudas. Pues sea lo que sea, yo le tengo que pagar. Así que hay que vender todo lo más que podamos. Pues tú vas a hacer lo que te dé la gana, pero yo a ese marrano me lo chingo. Cálmate. No es así la cosa. Mira, él me tiene mucha confianza y si le pago, él lo va a tomar muy en cuenta. Y hasta tendremos más beneficios. Pues tú, haz lo que te dé la gana. Pero yo sí sé lo que voy a hacer. Pues ahí tú sabrás. Pero a mí no me involucres en eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Como siempre. A toda madre. Hay que meter la troca para descargarla. Eso puede esperar. Venimos un poco cansados. Vamos a tomarnos unas frías para relajarnos. Nada de eso. Primero lo que deja. Y después lo que apendeja. Tienes razón. Pongan la troca en un lugar seguro. Y luego nos vamos a divertir. Que bien ganado lo tienen. Yo me encargo de tirarlo. Y conozco una cantina donde hay buenas viejas. ¿Sabías que el pendejo de mi hermano le quiere pagar la deuda a Sam? Es mejor. Hay que estar bien con ellos. Luego toman represalias y te pegan donde más te duelo. Muerto el perro. Se acabó la rabia. ¿A qué te refieres? Le pongo la cabeza al Sam. Le quito la deuda a mi hermano. Y tú y yo nos quedamos con el negocio. Suena bien. Cuenta conmigo. Yo sabía que podía contar contigo. Hoy celebramos. Y mañana vamos a buscar. Un lunes por la mañana. Decidí probar mi suerte. De venirme de mojado. Eso lo traigo a mi mente. Dejando todo a mi paso. Eso no fue nada fácil para cruzar la frontera caminando por tres días en llanos y carreteras. Y ya no teníamos comida. Sí que el hambre desespera. Sé que la vida no es fácil para ganar los billetes trabajando todo el día. Y también constantemente. Y también constantemente sin recobres y ni envidias. Así debe ser pariente. Al fin de tanto intentarlo. Pasamos ya de este lado. También te cuida el billete que vas a necesitarlo. Y en esta vida, mi amigo, hay que ser gallos jugados. Eso no fue nada fácil para cruzar la frontera caminando por tres días en llanos y carreteras. Y ya no teníamos comida. Sí que el hambre desespera. Sé que la vida no es fácil para ganar los billetes trabajando todo el día. Y también constantemente sin rencores ni envidias. Así debe ser pariente. No cabe duda que lo que es para uno, es para uno. ¿Qué es el comentario? Ahí llegó Sammy con todos sus gambiscones. Tranquilo. Para todo hay su tiempo. Ya dijiste. Bueno, pues pónganse como quieran. Tomen lo que quieran. Que vamos a festejar que nos está yendo a todisisisisísima madre. ¡A huevo! Eso incluye viejas, ¿verdad? ¿Por supuesto? ¿Para qué? Este día no. ¡Estás pendejo! Nomás toréalo y verás. De pronto nos chingamos una nochea después y luego ya veremos. ¿Qué huevos los tuyos? Como tú tienes vieja, chinguémonos nosotros, ¿no? Mejor dejemos de chingaderse, a pistearse ha dicho. Ya no discutan chingados, acuérdense que estamos celebrando. Permítame, voy a atender esta llamada. Mira, no tengo tiempo. Mejor mañana te hablo, ¿sale? ¿Qué onda cabrón? ¿Qué pedo con mi hermano? Tú lo has dicho con tu hermano. Y no tengo ningún pedo. Tony es mi amigo. ¡No mames! Eso no se le hace a un amigo. Mira, los negocios de tu hermano. Nada más le conciérnela a él y a mí. Así es que mejor... ¡Lárgate, cabrón! Muy salsa, ¿eh? Porque andas con tu hermano el pollo y con sus gatos. Pero aquí te puedes morir, cabrón. Mira, Raúl. Será mejor que te largues. No quiero hacerte daño. Le dolería mucho a Tony. Y te repito, Tony es mi amigo. ¿Sabes una cosa? Hasta que llegaste, hijo. ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasó? Mataron a tu hermano. ¿Qué? ¿Qué pasó, Tony? ¿No estás seguro de lo que estás diciendo? Pues como lo oyes. No, no lo puedo creer. Yo conozco muy bien a Sammy. Y él no es capaz de eso. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Lino? Le reclamó según porque tú le debías dinero. Sí, sí le debo. Pero ese es un asunto entre él y yo. ¿Me entiendes? A lo mejor estaba drogado o borracho. Más le vale. Pero si es así, no se la va a acabar. Está bueno, Lino. Encárgate de todo y avísame, por favor. Y gracias por hablarme. De nada. Voy a esperar a la policía. Yo sé que no puedes venir. Así es. Sé que me están buscando, pero... Bueno. Avísame, por favor. Después mataron a mi compadre. Y un amigo del que lo mató quiso fregarme a mí. Y lo tuve que matar. Pues ya te digo, compadre. Me está yendo de poca madre. Los negocios van de maravilla. Ya la has libado varias veces, compadre. Deberías de ponerte a trabajar como Dios manda. Créeme que lo he intentado, pero... Pero realmente esto es lo mío. Mira nomás quién está ahí. Tanto tiempo de buscarlo. Y ahora la vida me lo pone. ¿De qué estás hablando, Tegre? ¿Que vas a empezar con tus broncas? No, para nada. Ese problema ya es viejo. Pero ya es tiempo de cobrar esa deuda. Sé lo que sea, Tegre. Sabes que cuentas conmigo. Pero por lo menos, dime de qué se trata. Manuel y yo éramos socios. Pasábamos ilegales. Un mal día me entregó a la migra. Y pasé mucho tiempo en la cárcel. No pues, bien ganado lo tiene. Tú dirás lo que hacemos. En la primera oportunidad lo voy a matar. Tú nomás cúbreme. Sí, pero qué esperas. Que te metan a la cárcel o que te maten. Ni Dios lo quiera, compadre. Pero si eso llegara a pasar, bien merecido lo tengo. Yo por eso me retiré a tiempo. Y ahora vivo tranquilo con mi familia. Pues bien por ti, compadre. Brindemos por tu felicidad y por que cada quien haga lo que pueda. O lo que quiera. Música Tengo un amor que me gusta y me fascina Besar sus labios, bonita, coloradita Tengo un amor, una blanca balomita Me tiene loco esa forma de besar Paso las noches pensando tan solo en ella Y las estrellas te sigas que no miento Y tú bien sabes, vida mía, que eso es cierto Te quiero mucho, ya eres mi razón de ser Esos ojitos que tú tienes, chiquititas Son dos luceros que me alumbran, vida mía Te quiero mucho, que por ti perdería hasta la vida Pues hay muchos hombres que te quieren conquistar Y no eres la única, pero si la mejor magoacita Y que se haya bonito mi talento, mi chocano primo ¡Ah, ah, 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 ah Renanz David Pablo García Sobró mi pena, cuando no te puedo ver Y no te espero, tan solo por ti mujer Que me ha abrazado, que ya no sé ni qué hacer Pero en mi cama pronto te demostraré Que porque tomo y me la paso bien borracho A ti no te gusta que me la pase tomando Y tú bien sabes, vida mía, que es por tus encantos Te traigo dentro, ya quiero tocar tu piel Esos ojitos que tú tienes, chiquitita Son dos luceros que me alumbran, vida mía Te quiero mucho y espero pronto tú te decidas Que aquí está muriendo este corazón por ti Ahorita vengo, voy al baño Mira Manuel, que chiquito es el mundo ¿Quién diría que te iba a encontrar aquí? Cálmate tigre, a mí me obligaron, iban a matar a mi familia ¿Y te importó madre lo que me pasara a mí, verdad? Vale más, no te metes en esto, no es tu problema Será mejor que le jales Porque yo en tu lugar, ya te hubiera volado la cabeza No soy un asesino Dale gracias a Dios, que estás desarmado Vámonos tigre, no tardan en llegar la policía Estás advertido, cabrón Cuando merone la tengo un asesino Señoras m collectionu Ferro, me llace Ve une asesino Y cuando le jod�를 desarmato Él se va a encontrar en la calle Venimos en miña El asesino El asesino El asesino El asesino El asesino Divina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero me tengo que ir solo. No te preocupes. Yo voy a estar al pendiente de tu mujer y de tu hijo. Gracias. Pero cuando esté en Estados Unidos y gane dinero, voy a mandar a traer a mi familia. Y de paso te voy a mandar dinero para que pongas el mejor hospital de Michoacán. Eso me queda claro. Pero tienes que ver por tu familia. A mí ya me ayudaste mucho. En lo que gano dinero, quiero que me hagas fuerte acá, por favor. Yo después te pago hasta el último centavo. No me digas eso. No tengo mucho dinero, pero con echarle agua a los frijoles, con eso nos alcanza. No, hombre, ¿cómo crees? No quiero que mi familia te den molestias en tu casa. Estoy bromeando. ¿Quieres que lleve el dinero a tu casa o que tu mujer lo recoja? Le voy a preguntar y ahí te aviso. Pero todavía no te vas. ¿Qué te parece si aprovechamos el tiempo y nos echamos unas copitas? Eso por supuesto. Además, tengo que arreglar muchas cosas antes de irme. ¿Cómo que tu marido se va a Estados Unidos? ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No voy a extrañar mucho. Tú sabes que cuentas conmigo para lo que quieras. Gracias. Así va a ser menos mi soledad. Ya me voy. No tarda en llegar Andrés a la casa. Está bien. Nos vemos al rato para cenar. Ya no tarda en llegar Fortino. ¿Quieres que te traiga algo? No, para nada. Yo preparo todo. Ahora, que si quieres, tráete un postrecito. Bueno, pues ya me voy. Nos vemos al rato. ¡Gracias! 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 ¿El grano, que tengo que regresar a trabajar? Pues como ves, ya no va a haber necesidad de plantar el grano. droga a mi compadre. ¿Y eso por qué? No me digas que ya se te ablandó el corazón. No, para nada. Resulta que se va a vivir en los Estados Unidos. Bien, te salió el negocio. Se va el cuernudo y te deja el camino libre. Pues sí, ya tenemos varios años de amantes y con este güey afuera vamos a tener más libertad. Y no tienes miedo que tu esposa se dé cuenta. Acuérdate, pueblo chico, infierno grande. Por lo único que me dolería es que el hospital está a su nombre y solo me quedaría con la farmacia. Pues bien fácil, quédate con tu amante y le damos piso a tu vieja. Ganas no me faltan, pero es la madre de mis hijos. ¿Cómo crees? Estoy vacilando, pero si quieres lo hacemos. Soy un hijo de la fregada, pero no llego a tanto. Ahora vamos a cenar en la casa de mi compadre. Cuídate, no hagas tonterías, sabes muy bien a lo que me refiero. Me va a costar trabajo, pero cada que la veo me dan ganas de comérmela besos. Pues aguántate, ya mero lo vas a poder hacer en cuanto se vaya tu compa. Trataré, pero cada que la toca Fortino me hierve la sangre. Buenas la hiciste, te pagó la carrera y te quedaste con su vieja. Ya ni me digas, ese es el problema. Cuando se calienta cabeza chica, no piensa cabeza grande. Así es, lo que es para uno es para uno, ni para dónde hacerse. Tienes razón. Salud. ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Arreglaste algo? La verdad no arreglé nada. Me encontré con Andrés y nos fuimos a echar unas copas a la cantina. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? ¿Le contaste que te vas para Estados Unidos? Claro, como siempre. Me dijo que contara con él para todo. ¿Y qué es para todo? Que por dinero no me preocupe, que si necesitas algo, puedes irle a pedir dinero a él. Pocos amigos como él, ¿verdad? Sí, tú lo has ayudado mucho. Es bien agradecido. Pues sí, no. Deben ser ellos. Voy a abrir. Bienvenidos. Pásenle, por favor. ¿Cómo está, compadre? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Pásenle, están en su casa. Gracias. Gracias. ¿Qué les ofrezco de tomar? Una cervecita bien alada. Yo voy a ayudar a Norma a la cocina. Con permiso. Voy para la cerveza, compadre. Ok. Buenas noches, Norma. ¿Te puedo ayudar en algo? No te preocupes. Ya todo está preparado. Ponte cómoda. Ah, sí, gracias. Déjales llevar una botana a estos hombres que se mueren de hambre. Está la cerveza bien fría. Gracias, Portino. Al contrario, es un honor atender a un gran amigo. Salud. Aquí les traigo esto de botana, mientras está la cena. Yo voy al baño. ¿Quién te da más plato? Vamos a comer. Bueno, tranquilo, amor. Andrés, ¿qué haces aquí? Es que no aguantaba las ganas de verte. ¿Estás loco? Quiero hacerte el amor. ¿Estás loco? Vete, vete de aquí. Mi amor, te espero en el hospital. ¡Qué poca madre! Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo voy a amanecer? Con ganas de tener sexo. Pero con eso que siempre te duele la cabeza. Ya vas a empezar. Sabes que estoy bien preocupada con eso que te vas a Estados Unidos. Puros pretextos. Puros pretextos. ¿No será que andas con alguien? No seas estúpido. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Claro que no soy un estúpido. Hace tiempo que no tenemos relaciones. Te siento muy ausente. Estás mal. Yo nunca te haría eso. No te engañaría. Por eso decidí hacer una familia contigo. Los dichos no son hechos a lo pendejo. Piensa mal y acertarás. Puedes guardarte tus dichos para otra. Eso no va conmigo. Y ¿sabes qué? No voy a discutir. Ya me voy. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde ha de ser? A casa de mi mamá. Me voy de compras. ¿Por qué te quisiste venir ayer tan temprano de la casa de Fortino? No sé. Como que me cayó mala comida. Además andaba muy cansado. ¿Sabes? Norma es la encantadora. Se esmeró mucho en atendernos. También me comentó que le gustaría mucho que fuéramos padrinos de su hijo de presentación. ¿Y por qué no? Somos amigos de toda la vida. Su mujer se ve que lo quiere mucho. Así como tú y yo, ¿verdad? Bueno, tengo unos trámites que hacer, mi amor. Te miro más al rato. Ok. Ahorita vengo, mi amor. Voy al baño. Sí. Fueron tantas cosas tan maravillosas que pasamos juntos tú y yo besos de tu boca derrochabas como loca. ¿Dónde está mi mujer? ¿Qué te pasa, Fortino? ¿Cómo eres hipócrita, cabrón? Así me pagas todo lo que he hecho por ti, metiéndote con mi mujer. Cálmate, Fortino. No es lo que tú crees. Mandé un mensaje equivocado y le daba una disculpa a tu mujer y otra a ti. Vale más que sea así, porque de lo contrario no te la vas a acabar, cabrón. Lo peor que puedes hacer es traicionar a un amigo. Lo sé, Fortino. Por eso me extraña que pienses así de mí. Sí. Está bien. Nos vemos. ¿Qué razón tenía? Eres una desvergonzada. No que no me engañabas, hija, el cocho. ¿Por qué no me lo dijiste? Me hubiera hecho un lado. Pero ¿sabes qué? No vale la pena mancharme las manos por una basura como tú. Me fui del pueblo, llevándome a mi hijo. Esperé que se calmaran las cosas. Regresé con él. Después me lo quitaron. Me echaron a la cárcel y pagué la fianza. Y después, me fui a buscarlo. Andrés. Vine por mi hijo. Estás mal. El niño se queda con su mamá. Tú eres un delincuente. No hagas caso, mi hijo. Tú sabes que todo eso es mentira. Norma está peleando la custodia del niño. Mejor vete. Te vas a meter en problemas. Ninguna ley me va a quitar a mi hijo. Comandante Por ti nos llevó el niño ¿Dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? Quiero que me lleve con mi papá ¿Qué? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde ha de ser? A matarte cabrón No tan deprisa Acabo de mandar mensajes y fotos ¿Saben con quién estoy y dónde estoy cabrón? Por esta vez te salvaste Pero no voy a descansar hasta que acabe contigo ¿Pero qué daño les hago yo? Yo lo único que quiero es Vivir tranquilo con mi hijo ¿Qué? ¿Es mucho pedir? Bájate cabrón Y más vale que te largues No te queremos en el pueblo Después de eso Me dediqué a trabajar en mi rancho A pelear la custodia de mi hijo Pero era imposible La ley estaba en contra mía Me querían muerto No te quiero No te ín cuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te mandó matarme, hijo del cocho? ¡No me mates, por favor! ¡Dime quién fue! ¡Yo solo recibo órdenes! ¿Por qué me quieres matar? ¿No se te hace suficiente todo lo que me has hecho? ¡Ya tienes a mi esposa! ¿Qué más quieres? ¡Por favor, déjame vivir en paz! ¡Por el amor de Dios! Es que no soporto cómo imaginarme Cómo le hacías el amor Cómo la tocabas Cómo la besabas ¡Estás loco! Sí estoy loco Pero loco de amor Solo matándote Podré curarme Me tuve que esconder Pero no sé cómo dio el comandante conmigo ¡No! 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 ¡Cortino! Sal, sé que estás ahí. Quiero negociar contigo. Yo lo único que quiero es a mi hijo. Te juro que me largo lejos de aquí. Al que le estorbabas ya está muerto, pero te propongo un trato. Está bien. ¿Qué quieres? Yo te entrego a tu hijo a cambio de 280 mil pesos y te dejo en paz. ¿Y si no accedo? Te mato a ti y a toda tu familia. Tú sabrás. Como comprenderás. No tengo esa cantidad. Necesito tiempo. Te doy 24 horas, no más. Está bien. En cuanto lo tenga, te lo hago saber. Y cuidado con lo que haces. Estás advertido. Junté el dinero. Vendí casas. Pedí prestado. Yo quería a mi hijo conmigo. Cité al comandante para darle el dinero. Cité al comandante para darle el dinero. Cité al comandante para darle el dinero. El dinero aquí está. ¿Pero dónde está mi hijo? No me creas tan estúpido, primero lo cuento y luego te lo entrego Ese no fue el trato No estás en posesión de exigir, tú sabrás si quieres a tu hijo Está bien comandante, espero que no sea otra más de tus jugadas Porque te juro que te mato ¿Cómo ves que ni el dinero ni tu hijo? Tú lo quisiste pinche comandante Fui a buscar a mi hijo, y nada, me detuvieron, ya lo demás tú lo sabes Por eso te tienen tanta rabia, porque mataste a una rata igual que ellos Sí, pero no tengo miedo a morir, y tengo que sacar a mi hijo adelante, así sea lo último que haga en mi vida ¿Por qué no? No sé qué santo te encomiendas, pero estás libre ¿En serio? Gracias Dios mío Sammy, desde afuera te voy a estar ayudando Gracias Obviamente, seguramente tu hijo te esté esperando Gracias También para ti tengo noticias Te van a mandar a Estados Unidos Espera 35 años de cárcel Los que me dieron a mí Por haber matado a un hombre Fue en defensa y sin mentir Samuel Mondragón Mi nombre Melchioro Campón Así Desde que estaba morir